Muchos me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco una chica que me quiera Pero no encuentro que me de tu corazón Sufro que te sufro todita la noche entera Quiero un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando ando de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Un saludo muy especial para toda mi región La novena por supuesto Muchos me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco una chica que me quiera Pero no encuentro que me quiera Pero no encuentro gente de tu corazón Sufro que te sufro todita la noche entera Quiero un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Y ando de borrachera Toda la noche entera Toda la noche entera Toda la noche entera Viva la borrachera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera ¡Qué rico! Un especial agradecimiento A todas las radios de mi región En especial a Radio Nativa Ando de borrachera Toda la noche entera Viva la borrachera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera Viva la borrachera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Viva la borrachera